Sal pa' la calle, dile a tu vente, esta noche hay fiesta. Sube la música pa' que baile, hasta que amanezca. Sal pa' la calle, dile a tu vente, esta noche hay fiesta. La Traviata. Sal pa' la calle, dile a tu vente, esta noche hay fiesta. ¡Vamos a intentar disfrutar y disfrutar nosotros! ¡Arriba la mano! ¡Vamos a intentar disfrutar! ¡Vamos a intentar disfrutar! ¡Viva la madre que te parió! ¡Una por una debes animar! ¡Con ese grito que quiero escuchar! ¡Escuchar! ¡ Volta Emma! ¡Viva la madre! ¡Anda cruz, evidente la irán, y vivida, llegó el carnaval! ¡Escucho! Carnaval, 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 ¡ahora! ¡Aplausos! 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 Aplausos 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 Y esperando un príncipe de coalición se pasa así su larga vida. Su calabaza se convierte en un tramía, como esta burga en taller sabatería, para cantar ¿qué piensas tú? Pues como suela, nos trajan de ganar familias por los suelos, zapateando los derechos de este pueblo. Y a la altura del betunto orgullo dejan pisotear nuestra vida. Pues en la horma no entro yo de tus zapatos, con calzador nos ha metido en su calzado, sacando el cuero a Santa Cruz. Y apaga la luz en mi zapatería. Zapatero soy, don Carnal es mi vida, con ella me voy y juntos ven. Amanecer, amanecer, amanecer. Amanecer, amanecer, amanecer. ¡Ahora! ¡Vamos, farra! Buenas noches. Como cada semana nuestro pequeño programa durará unos 10 minutos, no hay para más. Nuestra redactora, jefe, nos ha enviado a cubrir ciertas noticias que se suelen en la isla, aquí y en alguna otra. No se vayan 10 segunditos, después de la publicidad vendrá Traviata directo. Paraba, 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 paraba. Parapá, 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 parapá. Parapá, parapá, parapá. Parapá, 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 parapá. Parapá, 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 parapá. Con todos ustedes presidirán puerto, nuestro gran amigo don Ricardo Melchón. Estos tipos no respetan, no sueltan la teta. Estos tipos no respetan, no sueltan la teta. ¡Ah! ¡Ah! Voy pa' Huimar, salgo ya de Santa Cruz. La calle es allí pintor, dicen una raya azul. Si en Arapos tú ya no quieres estar, con dos pasos nada más, en Huimar te encontrarás. Dos pasos pa' allí, dos pasos pa' allá, Arapos. La calle es a la mejor, la verdad es el apego. Dos pasos pa' allí, dos pasos pa' allá, Arapos. Un parque temático entre los barrancos prometí de construir. ¡Ah! Pero con la raya ya no te hace falta, no podemos divertir bailando para ti. ¡Ah! Tiro para el estadio, primicia le voy a dar. Voy por las tres de mayo y no me dejan pasar. Por nada, por un rodaje, también con las detenciones. Que me explique el alcalde, que es donde están los millones. Ya llegó el heliodoro, Paulino me espera allí. Dice que Tenerife, el tío quiere presidir. Luego de hundir mi tierra, mi manda no pagarete. Ahora con qué cojones, tú vienes a hundir al tete. Voy a Candelaria, dice no te miento. Ponen en la plaza un aparcamiento. Será patrimonio, me parto de risa. Aprovecho el viaje y me meto a misa. Que va por los ruegos. ¡Ah! Paulino Rivero, ruega por nosotros. Fernando Clavijo, ruega por nosotros. Carlos Alonso, ruega por nosotros. Patricia Hernández, ruega por nosotros. Nuestro excelentísimo alcalde, José Manuel Bermúdez. Para allá, por favor. Solo le pido a Dios. No ruegue más por mí. Es lo tipo, no, 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 no. No, 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 no. Se me viene a mi mente. Están disfrazados cuando aclara el día. Conocí en su cola a la mujer de mi vida. Ya vendrá a cerrar, respiro la ciudad. Mucha melancolía. La sierra de mayo, el lobero yo sigo. En calle Castillo, casi más similo. Se ha mudado el kilo, mueren los recuerdos de mi carnaval. Puede unir amor y volvatizar en breve. Pues hay un noticio a ver lo que hay y sucede con su perro. Y usted a la guagua podrá subir si lo quiere. Pero si es anciano o está lesionada. O va usted en silla, pues vaya cagada. La rampa no sirve, que suban los perros. Usted a patear. Noticia en la palma, y un printer me cojo. Pa' que Castillo sienta, eso sí es un robo. Y es que más barato pa' Madrid marcharse que al lado viajar. El 20 de diciembre y ya no sabía, si son elecciones o en la lotería. Que quedó Mariano, no ha respetado ni la Navidad. Para resultados nerviosos me pongo, pues como a los niños de San y de Fonso. La silla calienta y los resultados mejor les darán. 69 caños para Podemos, querida perro flauta, ya lo tenemos. 40 caños solo, ciudadano, eso es porque era amigo de Don Mariano. Un solo caño pa' coalición, ahora más casi se queda sin euro. 90 el PSOE, 123 el PP, ganaron los dos mismos otra vez. 90 el PSOE, 123 el PP, pasará y gobernará una otra vez. Estoy a la lotería, siempre ganan los mismos en esta lotería. Ahora en directo voy a conectar, pa' desde aquí terminar. Este escenario espectacular, a los ochentas recuerda. Este premóvil que a mi tierra está, con un bigote genial. De Don Juan Piñas, un viejo señor, el cifo es rey de la fiesta. Esta gameboy que tenemos atrás, la busco la concejal. Con el concurso y su base jugó, dejo en siete la final. Este cubo rubi que a un lado está, aquí sigue desarmado. Con más cara que algún concejal, que ha gobernado. Y en los discos que a un lado sube, nuestro alcalde ha colocado. No hace nada, solo hablar por hablar. Disco rayado, y una tiza para rebobinar. Ese gran número yenda, da dos años para recuperar. Y a nuestra fiesta, una cosa añado que se olvidó. Y que sí nos representa, decidiendo todo tengo al señor. Pero me fue, pero me fue, pero me fue. Aquí está lo que el alcalde, al pueblo quiso negar. Y a lo ojo al piñar ahora, cuentazo a tendrás, hoy más temerás. Paseando otra vez por mi carnaval. Sí, su carnaval. Con celia y las orquestas. ¡Azúcar! Aquel gran carnaval, por hoy ya devolvemos la conexión a la central. La viata directo se acaba ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! Muchas gracias, la viata que ha querido hacer este homenaje porque los carnavaleros no podemos esperar el trámite de dos años administrativo y burocrático para el expediente de honores del Ayuntamiento de Santa Cruz porque entendemos que un carnavalero como fue Pedro Gómez Cuenca Charlo merece ya su estatua. Muchas gracias, doña Victoria, su esposa. La traviata le cede su estatua hoy aquí para que la guarde en su casa hasta que el alcalde se digne a buscarlo un sitio digno en Santa Cruz. Sube las manos para arriba Sube las manos para arriba ¡Vamos todos! Sube las manos para arriba Aprovecha que contamos de pie Sube las manos para arriba ¡Hop! ¡Dos, tres, tres! Sube las manos para arriba Dale para abajo Dale para un lado Para el otro lado Sube las manos para arriba Dale para abajo Dale para un lado Dale para un lado Para el otro lado ¡Dos, tres, tres! Sube las manos para allá Echa para allá Con las manos para allá Echa para allá Con las manos para allá Echa para allá Con las manos para allá ¡A cantar! ¡Cante conmigo, cante! ¡Que todas las aficiones se levanten! ¡Pero qué rico, mami! ¡Cante conmigo, cante! ¡Cante conmigo, cante! ¡Que todas las aficiones se levanten! Queremos darle las gracias a la murga retorciditos Por su gran colaboración la llevamos en el corazoncito ¡Cante conmigo, cante! ¡Cante conmigo, cante! ¡Que todas las aficiones se levanten! ¡Cante conmigo, cante! ¡Que todas las aficiones se levanten! ¡Canté conmigo, canté! 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 ¡Canté conmigo! ¡Canté conmigo, canté conmigo, canté! ¡Canté conmigo, canté! ¡Canté conmigo, canté! Y aunque años pasaron y a golpes me fui madurando Cada año son menos los sueños que me hacen vivir ¡Ay, Dios mío! Todavía en la vida me sigue algo ilusionando Mi afición, carnaval, y mi burgues cantándote a ti ¡Díselo! Y así la vida me puso en las manos alguna letra y un poco de voz Y hoy me siento feliz en mi murga y en esta canción Mi vida es ser un bambón Mi vida es ser un bambón Bambón es ser mi ilusión Y seguir siendo por siempre un bambón Un bambón ¡Ahí! Absolutamente grandioso el pasacalle de Bambón Sprimming Habla con todos nosotros, ahí está recibiendo la ovación de este público La verdad que es una gozada cantar esto con ustedes Bueno, como muchos han oído durante esta fase, durante la calle, en los telediarios y demás en noticias Han oído hablar de la ley Mordaza Es un poco genérico, una cosa que generalmente estamos todos en contra de la ley Mordaza Pero quizás no tenemos muy claros en qué consiste Nosotros hemos hecho un estudio sobre la ley Y para que ustedes no se sientan perjudicados Ni tengan nada que les pueda afectar Bambón es como fin social, como asociación cultural Quiere expresarles, quiere decirles y explicarles En qué consiste y qué puntos, qué pueden y qué no pueden hacer De la ley Mordaza Es curioso que este año sea el carnaval de los 80, época de libertades Y que con la ley Mordaza hayamos vuelto a los 70 Así que para todos ustedes, explicándoles en qué consiste la ley Una murga sin Mordaza Con su permiso nos quitamos las chaquetas para cantarla un poco más cómoda Gracias Carnaval Carnaval Es de los 80 Que recuerdo Esos años de movida y libertad El divorcio y el aborto permitieron Y volvía el derecho a discrepar Después de 30 años yo no sé qué pasa Volvemos a franco con la ley Mordaza Libertad de molestan, nada sopinable No hablen nada de protesta, quieren que no hables, quieren que no pienses, quieren que no luches, quieren que te calles. Persiguen a estos y a los periodistas, también a los indignados y a los preferentistas, persiguen al tuitero y al inconformista, también al burguero lo perseguirán. Persiguen al rojo y a los humoristas, persiguen a todo el que no piense igual, persiguen joder lo que pueda oler, a libertad, a libertad, a libertad. ¡Ah! 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 ¡타 la ley de mierda, la chuleta,endras y botillones, puede hacer el amor! ¡Pero no más dedos! Prohibido hacer tíos con la ley moldasa, por lo hacernos en dos o solo en su casa. Es muy prohibido cantar entre pilas, más de cuatro juntos no, busquense la vida. Ahora está prohibido juntarse, ponga la raya azul. Ahora está prohibido juntarse, ponga la raya azul. No puede no juntarse, no puede no juntarse. No puede no juntarse, no puede no. Los que están por ese lado que se muevan para allí. No, no, no puede juntarse, no, 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 no puede juntarse. Y las pibas a los baños se acabaron, los rebaños y que vayan de una en una a hacer pipí. No, no, no puede juntarse y que aguanten las ganas de vearse. No puede no juntarse, no puede no juntarse, no puede no juntarse, no puede no. Despedida de solteros, solo el novio y el portero, y de tripe que se ponga un maniquí. No, no, no puede juntarse, la muñeca no puede quitarse. No puede no juntarse, no puede no juntarse. No puede no juntarse, no puede no juntarse. No puede no. En la murga las reuniones se acabaron por cojones porque Gladilla decidirá por ti. No, no, no hay ni que juntarse, que ya es hora, ya cambia las bases. No puede no juntarse, no puede no juntarse. No puede no juntarse, no puede no juntarse. No puede no. No puede no juntarse, no puede no juntarse, no puede no juntarse. No puede juntarse, ok, no juntarse, que ya he dicho, la muñeca no es mejor. No es mejor que no critiques contra la policía. Si lo grabarás dando porrazos, te llevan aguantazos hasta comisaría. Y queda prohibido llamarlos picoletos, limón o madero, plasma o vindía. ¿Qué ley le va a prohibir tanta chulería? Nos quieren bien callados, metidos en casa Nos multan, nos putean, nos amenazan Pero una ley gritada por unos bachas jamás Mi boca va a tapar De guardia o policía si tú te disfrazas Ojito que te multa la ley mordaza No hay ley que un chicharero la haya impedido jamás Pónese algún disfraz Ya no puede multar Ya no puede multar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Los reyes La mordaza deja claro que nos multan si opinamos No hay leones castellanos en la sangre de la jungla Viviendo A costa nuestra ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Todo hace unos meses Sobre este escenario lo que cantaba parecía normal Y de repente lo que diga o abrazaba vuelvo ilegal Si democracia es el poder del pueblo ¿Por qué me roban mi derecho? Al final no estoy dispuesto a que este derecho se vaya a cagar Yo juro que esta ley de mierda no voy a tragar Pues la murga pese a quien le pese Ha nacido para criticar Porque somos grupos y nos reuniremos Y no habrá censura a lo que cantemos Si pedir permiso tomaré las calles Y de un escenario no habrá quien me baje Si criticaremos y no estoy conforme Y no importa un huevo si lleva uniforme Eso hace esa murga y así seguiremos Si no ponen multa pues la pagaremos Si mi letra son muy duras Ya el poder no la hacen gracia Ya lo hice en dictadura Ya lo hacen democracia Gobernantes fracasados Que la libertad rechazan Usa ley en el pasado Me da igual tus amenazas Todavía no se ha inventado Una murga con bordaza Una murga con bordaza Primi se dirige a todos nosotros Después de coger un poco de resuello En este primer tema de Bambones Una murga sin mordazas Muchísimas gracias Bueno Como saben Ahora ya no somos unas islas normales No somos unas islas que traemos Al turismo británico y demás No, esos son otros sitios Aquí hemos tirado más alto, ¿no? Aquí nos vamos a Hollywood directamente Saben que se estuvo rodando una película En Santa Cruz Molestando a los vecinos Que ha sido muy beneficiosa Sí, señor Estaba ambientada en Grecia Desde que se estrena la película En Atenas no caben los turistas Va a ser la promoción Se lo hacemos al gobierno griego Pero porque queremos Pero a nosotros para fomentar esto A las autoridades Hemos querido Pues hacer una canción de película Y saber que aquí se van a estrenar otras cosas Y vamos a empezar a prepararnos en carnaval Para todo ese elenco de estrellas Que van a llegar aquí Así que para todos ustedes Los películas de Canarias Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Un, dos, tres Y aquí rodar Pudieron ambientar De Grecia hasta ciudad Muchos no tuvieron que cambiar En ruina Grecia está, y en ruinas el Toscán Fui fácil de elegir, mismo parado, desahuciado Corrupción por todos lados, aquí estamos como allí Y un casting superen, pases recados, incortados En mis tratos combinados, también fui guardiapurado Y una mierda me pagaron, y el que por vivo es así Es así Próxima película a estrenar en Canarias Para todos ustedes, vamos a presentarles su trailer Ocho nombres guanches Una superproducción rodada íntegramente En los parajes naturales de la Mesa Mota En colaboración con Telecinco Nos llega a nuestras pantallas La historia de un hombre que lucha por la libertad de su pueblo Ocho nombres guanches Venero a Yosea, Irán, Naucer, Raico, Corán, Sebenzui Hernández Pérez, más canario que el pan de lata Ocho nombres guanches Por amor a Chaxirassi Ocho nombres guanches Huye de taco Huye de taco Y se va al teide Tarareando su himno Me gusta la bandera Me gusta la bandera Y marcando las piedras A meditar con guayotas No mentir a Cire No se tiran los botes No se tiran los botes Dejando a la viejita preocupada Y con lo mínimo para sobrevivir No da tu volumen Comienza su trepidante aventura Repleta de Emoción Lucha Traición Amor Y con el final Que te dejará los ojos Como chocos Podrá atravesar la frontera Entre Arajo y Guimar Podrá erradicar el vino de Chile Vendido como vino del país En los guachinches Podrá recuperar todo su dinero Que perdió jugando al envite Conseguirá finalmente Dejar de celebrar el Halloween Romperá su carnet del Real Madrid Dejará de ver españoles por el mundo Romperá todos sus discos de la Pantoja No se pierda el final De esta batalla Por defender la identidad canaria Ocho nombres guanches Una superproducción canaria Vienen ya Aquí están Los vamos a presentar Pasen por la sombra roca Mira que elegantes van A Patricia se ve Con el carro y el bebé Viste un pantalón de peto De galería Pañeco Y Bermúdez llegó Fíjense en su pantalón A medida enoca Y lo compró Paulino apareció Con tenis y un culo Fuerte patón Se le cuenta De catrón Desde Wimar al sur Su alcaldesa Trae glamour Viste un traje De mil rayas Todas de color azul Que me da Que me da Que me da La discoño No seas kinky Que eso está comprado En pinky Y por fin Efraín Con la voz Y el patín Coman si crees Que le encuentro Un figurín Al ritmo de pachanga Si le llegan Tangato es el fin Que alguien le ponga Un patín Un patín Bienvenido Baby Good De Carriz Cascus Bienvenido Desde Casa Manolo Para Sin llaro del Moro Entrega De los Oscars De la Academia Del Cine Y Mecanografía Los más películas De Canarias Porque a la punta Del puerto Llegó A dedo Claro Está Ricardo Melchor Mejor actor Por el viejo Y el mal Al mejor Filme De miedo Y terror Entrego El galardón Al Club Deportivo Tenerife Por encuentros En la Tercera División La ganar La ganarión Un premio Doy Pedazo Detrás Estos chicos Por los pájaros De Gico Vienen Manolo Alfiler Sin duda El mejor Actor De reparto El ser Lo mismo Reparte Leche Arroz Queso Pasta O Patel Premio Especial La Jovidal Alancor Por no El para Pepe Por echar Más polvoretes Y ahora No queda un premio Y se acaba Este show De nervio Para ¿Quién va a ser? Para el mejor Corto Que el sino Bermudez Para usted Busque El cine Y la vida Se confundirán Y alumbra Mil estrellas La ciudad Si el pueblo No es tan paro Total Que más Da Que vaya Al cine Y no Se aburrirán Familias Sin ingresos Comerán Con tu fascina Y el molestarán La vida La es un millón Prepárate Sube el pelón Es como la historia Interminable Lo que pasa aquí Con coalición Nos tocó jugar Juego del hambre Con esa crisis Que nos godió La vida La es un millón Prepárate Sube el pelón Con las de peligro Nos dejaron ya Con esta reforma Laboral Hueso tanto paro Los lunes al sol Y se hablan De corrupción De acuerdo De tiburón La vida Es un millón Prepárate Sube el pelón Y si coge La autopista Norte Cuántita Y tú te vas a hundir Y se lo lo parecía Bobo Y era el lobo De Wall Street La vida Es un millón Prepárate Sube el pelón Pues la vida Es bella Y pasa todo Por mí Por mí el cielo Puede esperar Y aunque a veces Sea una funda De cristal Corre como Forest Gump El cine Se va a cerrar Y el no sé Al final Es el final El final El final ¡Ahí! Y ahora que soy un murguero Que no nos parten nuestros amigos Que ya me empieza a pintar Que me perdones Y desafino Que el gorro No me moleste Y que la pota No den la lata Y que me aguante El disfraz Desde el concurso Hasta la piñata Voy No sé por qué Siembra mi voz Y que no me vaya A olvidar De la canción Aquí ya estoy Y voy Al fondo Escucha mi afición Que no le falle Por favor Mi corazón Me date hoy Bambón ¡Ah! ¡Vamos, suspensión! Mi corazón Me date hoy Bambón A la marcha Bambones 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 La 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 ¡Gracias a todos! 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 Tiene que ver con eso. Es que da mucho fuego, alcalde. Da mucho fuego. A pasarlo bien, a seguir viendo esta gran final de Murga y muchísimas gracias. Muy bien, buenas noches. Feliz carnaval. ¡Gracias a todos! Y dicen que al toque del sonido de su cuerno, bajaron para liberar a la tierra de Achiné. Pero esa ya es otra historia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que gran festival se hizo para los ancianos Cualición canaria los lleva de mano Dos mil los viejitos que van de verbena Bailar con clavijo les quita las penas Ya no compra votos por una paella Un buen bacalao fue su plato estrella Disfruten del vino y del whisky con agua Cincuenta mil euros incluye la guagua Cincuenta mil euros de donde los quitan Que el bueno le dan pa' al hogar Santa Rita En los centros públicos que hay pa' mayores No caben ni un alma a tremendos cojones Cincuenta mil euros no tienen conciencia Los viejos se mueren por la dependencia A ellos les sobran ya los festivales Y les faltan coño asistentes sociales Cincuenta mil euros de donde los sacan Después no hay dinero ni pa' un taca-taca No importa una mierda lo que han cotizado Que le den por culo Ya están jubilados ¡Gol! No necesito que entregues 200.000 papeleros Si una ayuda tú pides, toma no te lo olvides Presenta la renta, papeles del paro, que estés embargado, también desociado Y puestos y multas que aún ha pagado, debajo de un puente estaré empadronado De un accidente tener mis secuelas, y a ver si cuela La paga para excepción social, que el pobre se haga su festival A guardería poder pagar, los niños que hagan su festival Para el albergue municipal, en los gladiolos un festival La viva misma es un festival, si salgo solo en el carnaval Al canario que es un carnaval, mejor hacerles un funeral Tirano el gordo por Navidad, en el Caribe hago un festival Si la cagamos en la final, más de uno coño es un festival Si el grupo gay quiere un festival, que lo organice ni puro ni par Si busca gente pa' un festival, abarrotados al hospital Por una beca para estudiar, los duros te hacen un festival Miseria, paro y desigualdad, son festivales en mi sociedad Pa' que mi tierra no sufra más, la solución no es un festival Es política social Es política social Y que la gente coja luz de las farolas Y que la gente coja luz de las farolas Política social Y que la gente coja luz de las farolas Y que la gente coja luz de las farolas Política social Política social Política social Y que la gente coja luz de la ciudad Y que la gente coja luz de las farolas Y que la gente coja luz de las farolas Y que la gente coja luz de las farolas Y que la gente coja luz de las farolas Y que la gente coja luz de las farolas Y que la gente coja luz de las farolas Y que la gente coja luz de las farolas Y que la gente coja luz de las farolas bonísimas ellas, dos guines de penco dos grandes guines de penco que estamos aquí porque los mambelucos nos han retado a una serie de récords y yo no sé si lo van a batir o no no tengo ni idea pero bueno, vamos a ver ¿batimos hoy récord aquí? ¿sí o no? ¿no se oye? ¿batimos récord aquí hoy? ¿sí o no? pues venga, sin más preámbulos, empezamos primer récord a batir comienzo de canción más corto jamás cantado tiempo hoy batiremos récord pa' que la gente alucine apunta en ese libro ya tengo mi primer guine pues sí, ya tiene su primer récord el siguiente récord a superar es una treta guila tiene que superar a meruco 40 segundos y 33 centésimas tiempo para presentarme a este concurso he buscado mil recursos se me fueron componentes a otras burgas más potentes más de uno está en el paro y salir le cuesta caro el que curra de partido ni unas trofas se ha prendido gracias a los estudiantes esta burga va pa'lante Juan es padre y ya no sale es la cuota o los pañales quien se encarga de la rifa se fumó la rifa en grifas de chanquetas me han llamado nuestro cumbo está cerrado Fran es tarta los cojones de electricistas canariones récord guine superado con la paja que he cantado un recurso utilizado pa' llegar a ser premiado me toleta sin sentido con tal de ser aplaudido canto yo no digo nada para levantar la grada si a café la terminamos el recinto conquistamos y si salgo de la fila brilla más la reta y la tengo que decirles que han superado el récord de la reta y la pero vamos a seguir batiendo récord ¿se acuerdan de la final de la copa del rey y la famosa invitada? vamos a necesitar su participación vamos a batir estos decibeles atentos porque la quitada la marco yo la marco yo vamos a levantar eso vamos vayan al catalán y al vasco ser españoles les toca a los bullones no tendré esa mame de lugar y el gran tiquitaca no me gusta el pan tu marca no tengo lenda calle y ocho apellidos paso no hago referéndum y políticos ganazos tenemos más motivos pa' hacer una pitada a miseria, paro y desgracia razones pa' pitar toda canaria que suene, suene, suene la pitada oye que suene, suene la pitada oye pitada por presupuesto de mierda pitada el recuadro a la izquierda pitada vamos a seguir batiendo récords vamos a seguir en qué letra de purga no se utiliza la demagogia qué bonita la demagogia anda mamerucos y como una baladita eso les gusta levantarán el cinto ponemos en pie escuchar sus aplausos pues ven a lucirse no se utiliza quiero que brindemos por ellas el fútbol son lo mejor hoy grita toda canaria granadilla campeón brindo también por la nada nuestro macizo del petón reserva de la biosfera hijo de te canario por los vertidos de aquel barco hundido dos tortuguitas marinas se han ido se han ido se han ido pienso en la charca de mi capital vierten el cloro y los peces vendidos vendidos pero qué mierda de retal qué mierda de demagogia es esta qué mierda de demagogia es esta cantándole a las tortuguitas a los peces de colores y qué hacen de rodillas qué hacen de rodillas como tontañas y ponte de pie porque te arranco la deja cabrón ponte de pie vamos a ver o cambia la demagogia o no hacemos nada ven en las taquillas candel de agotadas por internet manipulan entradas cansada eso sí la grada quiero más quiero más demagogia es la pura verdad fuera mi gente acampada se siente timada ahhh 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 la benéfica tiene un tema original las entradas de las burgas récord conseguido pero vamos a por el último y el más difícil récord de pan en cartas este récord lo ostenta la manifestación que hubo contra Soria y Repsol yo no creo que lo consigan pero vamos a ver todas estas pancartas vamos a ver para siempre con sus pancartas son muchas horas de preparación pancartas con mil mensajes que no se ven por televisión en la puerta segurita fijo que alguna te quitó pero con la que han pasado una fiesta armamos hoy da igual que pancartas saquen lo que vale la afición mira pancartas veo y yo se las leo jurado ya no me callo cuando no me gusta el payo pancartas veo y yo se las leo me clavan en la cantina toma estas mi propina pancartas veo y yo se las leo repase de madrugada la afición está quemada pancartas veo y yo se las leo y yo se las leo hoy nuestros corazones nos la tiran pancartas veo y yo se las leo la de antes tuvo truco que vivan los mamelucos felicidades mamelucos han entrado en el libro vines de los récords por la puerta grande normal ya que han nacido en santa cruz la ciudad del mundo con más y más récords jajajaja récords los que ha logrado mi ciudad hoy santa cruz marca el compás en el libro vines orgullo entramos en la historia por fin vese la gloria grabado en mi memoria a Bermúdez gracias operador soy récord guinez de cierre palacio y tulovero y maya aquí ya nadie prende soy récord en carteles que se vende el único negocio abierto a su alición soy récord guinez ya saben de gente que en semáforos te limpia los cristales de cruceristas que pa' nada valen si para el sur lo lleva el sur operador soy récord guinez te engaño pa' estar con el pb pa' mantenerse cuatro años en vender ideologías por escaño Bermúdez a mi gente la bendita tú que los problemas terminen que luches pa' que el pueblo diva en un lugar de cine y que nuestra ciudad lo recorriñe sean todos sin dudar como el de Seria Cruz de récord guinez no hay quien no jane dura no hay nada igual gracias Santa Cruz récord subida gracias Santa Cruz absolutamente todo el recinto ferial en pie ovacionando este segundo tema de Mamelucos 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 vamos arriba esto que dice así y ya nos vamos ya nos marchamos porque tenemos que marcharnos ya y ya nos vamos no nos quedamos porque tenemos que marcharnos ya y ya nos vamos no nos quedamos porque tenemos que marcharnos ya y ya nos marchamos y ya nos marchamos y ya nos vamos no nos quedamos porque tenemos que marcharnos ya y ya nos vamos ya nos marchamos porque tenemos que marcharnos y ya nos vamos y ya nos vamos y ya nos vamos que marchamos que bonito Santa Cruz de marcharnos que marcharnos ya ¡Gracias, mameludo! ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades, mamelones! ¡Máquinas! Bueno, tenemos la posibilidad de recibir sobre este escenario a los representantes de las Murgas. Se entretienen, no se entretienen. Necesitamos que suban para proceder a entregar los premios no institucionales y conocer también el fallo del jurado. Y, por tanto, los premios en el apartado de presentación y de interpretación en esta edición 2016. Que yo no sé tú, Laura, pero yo veo que en algunos casos hay demasiada cercanía entre una murga y otra como para decidirse. Es que yo lo tengo muy complicado. En realidad, el nivel que hemos visto en esta final me lo pone difícil. Quizá también es que uno es muy murguero y yo no tengo ninguna murga favorita, sino que me gustan un poco todas. Porque después de ver en los ensayos y después de haber estado con ellos y ver el esfuerzo que hay detrás de todo eso, a mí que ganen todas, ¿no? No puede ser. Bueno, todas han ganado. Incluso las que no tuvieron la suerte de pasar a la final porque han ganado con el cariño y el público que, como siempre, ha estado arropando a cada una de sus murgas. Y tanto que sí, ¿eh? Masculinas, femeninas, mixtas, de todo. Bien, parece que se resisten los representantes de las murgas a su ir al escenario. ¿Habrá que llamarlos? ¿Habrá que llamarlos? ¿Llamamos? No lo sé, qué complicado, ¿verdad? ¿Será que no tienen ganas de recoger premios? Desde luego, ¿no? Bueno, pues yo... Aprovechamos para llamarlos. ¿Y cómo hacemos para llamar a los murgueros representantes de las distintas murgas? Venga, pues ahí están viniendo, señores, todos y cada uno de los representantes de la pareja, de las parejas de todas las murgas participantes, todas al completo, las 21 murgas. Claro, porque recuerden que también hay que entregar ahora el premio de presentación. Y recuerden que en el apartado del premio de presentación participan incluso las no finalistas. Exacto. Antes de dar el premio de presentación, de interpretación, etcétera, tenemos que solicitar que también estén sobre este escenario las autoridades del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que van a ser los encargados y encargadas de entregar los premios. Claro que sí. Que vienen acompañadas por gente muy guapa, ¿eh? Por auténticas candidatas a reinas. O reinas que todavía son candidatas. Bueno, también. Según se vea. No me hagas juegos de palabras, Alexis, a estas horas de la noche, ¿eh? No estamos ya para tantas alegrías, ¿no? Bueno, sí. Llamamos, por tanto, si te parece, Laura, a las autoridades del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que formen parte de este, mi madre querida, vaya, plantel de murgueras y de murgueros por todos lados. Yo no sé si tienen ganas o no, pero de verdad, saquen ganas de donde no las tengan y vamos a darle un aplauso, de verdad, a todos estos murgueros. Yo me pongo aquí detrás, Laura, vente conmigo. Un aplauso para todos los murgueros y murgueras, para todas y cada una de las 21 murgas. Claro que sí. Se merecen haber estado aquí, tanto durante las fases como en la gran final. Vamos a dar otro paso adelante y vamos a por los premios no institucionales. Laura. Venga, vamos a ver. El primer premio que vamos a entregar, premio no institucional, es el premio Jorge González Palmero a la mejor percusión. Lo entrega Víctor Ventura, batería de Los Trabas. Y será precisamente Víctor, por donde está, por aquí, coge el premio que vayas a entregar, te vienes donde estamos nosotros y será Víctor quien nos diga cuál es la murga que se lleva este año este galardón. Porque si no, no te escuchamos, Víctor. Víctor, todo tuyo. Bueno, pues este año la murga Los Trabas, el premio a la percusión, como bien saben, en homenaje a Jorge Palmero, ya es el premio número 11 que se da. Y este año se ha tenido en cuenta, pues a la murga, la proyección de esa percusión en la murga, ¿no? Y rápidamente, sin más, al corazón rítmico de la murga, por ese corazón que tienes, para que no sigas mirando a los lados, sino miras siempre para adelante. Ahí está mi Aguilar, murga Las Burlonas. Las Burlonas se llevan este trofeo. A la mejor percusión, ¿dónde están las Burlonas? Alguna Burlana tendrá que haber por aquí y por el escenario, ¿no? A ver, Burlonas. Bueno, en lo que aparecen las Burlonas, en lo que aparecen las Burlonas, muchísimas gracias, Víctor. Vamos a... Ahí vienen para acá, me parece que son. Las Burlonas se llevan el premio a la mejor percusión según el criterio de estos murgueros. Ahí se lo van a entregar en el centro del escenario. Reciben el premio. Miren, por favor, hacia las cámaras para que puedan tener una foto los compañeros de la prensa. Ahí sacan la fotito para que tengamos oportunidad de inmortalizar este momento. Es el turno de entregar el premio Mamá Lala. El premio Mamá Lala, por lo que pedimos al representante de Triqui Traques, amigo Marcos. Bienvenido, se estrena como director y se estrena entregando premio. Laura, que nos diga él a quién va dirigido este año. Bueno, la Filarmónica Triqui Traques siempre hace una distinción especial a toda la gente que le ha dedicado muchísimos años y que ha hecho tanto por este carnaval. Y este año se lo queremos dar a don Ramón Guimerá por toda una vida dedicada al mundo murguero. ¡Guau! Esto sí que ha sido una gran sorpresa y muy positiva. Ramón Guimerá, un enamorado de las murgas, uno de los grandes carnavaleros y además con tintes de historiador. Ahí está, Ramón Guimerá. Bueno, pues mira el premio Mamá Lala que va para él también. ¡Qué magnífico! No me atrevo a certificarlo, pero me parece que es la primera vez que el Mamá Lala lo recibe una persona y no una murga. Exacto. Pues no me equivoco en eso, exactamente. Ramón Guimerá, al que consideramos los que le tenemos aprecio y muchísimo respeto, uno de los auténticos historiadores del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Este señor fue el creador, el escritor del fantástico libro 75 años dando la murga, entre otros, porque además se atreve con carnaval no solo de Santa Cruz de Tenerife, sino de otras localidades del archipiélago. Ramón Guimerá, fundador de los Piotinos. Imagínense ustedes en la década de los 70. ¿Qué sabes de murgas, Alex? Bueno, más que saber, me lo han contado. Entre otros, Ramón, enhorabuena. Y lo has vivido. Bueno, siguiente premio, premio Borja Reyes al mejor director musical. Entrega el premio un representante de la murga, Nipicori Corto. Aquí vienen paseando, no por las calles del Toscal, sino por encima de este escenario, David Díaz, acompañado de, hombre, de Carlitos, de Carlos, el director, David Díaz, y, perdón, bueno, hijo del presidente de la murga, y además abuelo del fundador de don Abelardo Díaz, Carlitos. Vaya cruce de besos, de abrazos y de todo eso. Carlitos, director, Carlitos, cariñosamente, director. Nipico Niporto nos va a desvelar a quién va el premio este año. Bueno, los componentes de la murga Nipico Niporto hemos decidido que este año el premio Borja Reyes, al mejor director artístico, no musical, Alex. Uy, perdón. Que van dos años y aquí. Está bien matizarlo. Es para una persona que para mí lo da todo por su murga, estuvo en Nipico, tiene un gran corazón, y para mí es como si fuera un hermano. Juani, de Desbocado. Director artístico, desbocados, ahí están. Recibiendo, gracias. A Nipico ni corto. Y ahora, por favor, al centro, al centro para que puedan sacarse la fotografía. Pónganse en el centro. Un poquito más hacia allá, un poquito más hacia allá. David, llévatelos para allá, para que estén justo delante de los compañeros de la prensa gráfica y podamos tener una buena fotografía que inmortalice este momento. Continuamos con más premios. Espérate a que se saquen la foto y vamos adelante. Nos quedan unos cuantos. No, más que nada es por ir llamando ya a los representantes, en este caso, Diablos Locos. Sí, señor. Porque entregamos el premio Tom Carby. Bueno, lo entregan ellos. El premio Tom Carby que nos van a decir en este momento a quién va. Estoy viendo que vienen. Maxi, corrígeme. Aquel es tu hijo. Y este también. Atención, Maxi con su dos hijos. Familia al peso. Y el diablo quién es. El diablo ese que tienes ahí atrás. Ese diablo que tienes aquí. Este diablo loco. Este es un niño, pero más grande. Grandote. Bueno, Maxi, todo tuyo. Bueno, pues nada. Otro añito más entregando el trofeo de mi padre. Y bueno, creo que este año a la murga que le toca, creo que se lo merece porque, bueno, desde que han salido han tenido un estilo, siguen siendo fieles a su estilo. Y este año creo que han estado muy bien. Incluso podrían haber estado en la final. Que son los que son. Así que para ellos. Los que son, son. Cerraron la primera fase de este año del concurso de murgas adultas. Y con muchísimo entusiasmo lo dieron todo como todas las murgas sobre el escenario. Pero han sido merecedores de este reconocimiento por parte de Diablos Locos. Este reconocimiento que es el más trónico, desde luego, del carnaval. Diablos Locos. El trofeo Tom Carvey. Y ellos también se sacan la fotografía para los medios gráficos porque no puede faltar. Además, con la mascota, como dices tú, el Diablo Loco. Justamente. Ahí están. Posando para que tengamos una buena fotografía. Todos a partir de, supongo que mañana. Todavía estamos a tiempo. ¿Seguimos? Bueno, ya entramos en materia. Vamos a por los institucionales. Vale. Para entregarlo... ¿Te ayudo? Sí, pero para entregarlo tenemos primero que llamar a las autoridades porque son los responsables, como decía, de entregarlo. Por tanto, por favor, solicitamos a las... Que vayan subiendo las autoridades en lo que entregamos el último premio no institucional. Exacto. Nos faltaba el premio La Sonrisa de un Niño que lo va a entregar el director Emilio López Foronda de la Murga Infantil Triqui Traquito. El sonrisa... El premio La Sonrisa de un Niño, pero que no se nos vaya el niño porque si no, no sabemos a quién va. Son ellos los encargados. Bueno, para buscar el premio. Bueno. Viene para acá el premio. Le vamos a dar... Así que tú eres Emilio. Bueno, pues Emilio, todo tuyo, amigo mío. Bueno, pues muy buenas noches. Antes que nada, le queríamos dar este premio a una murga por su exquisita presentación y simpatía. También darle la enhorabuena al director de esta murga ya que ha tenido la frialdad, si se podría decir de alguna manera, de cortar el segundo tema por no tener tiempo. Es para la murga de los pitapitos. Desde luego, no ponemos en duda tu criterio y el de tu murga para entregar este premio, pero mucho menos ponemos en duda su capacidad para hablar con un micrófono delante de tanta gente. Estupendo, Emilio. Por favor, ¿hay algún representante de pitapitos? Pues, si hay algún representante de pitapitos, se sube al escenario si es posible. Y si no, lo que vamos a hacer es esperarlo, si te parece, Emilio. Y en consecuencia, porque no tiene por qué ser cierto que haya un representante aquí a estas horas de la noche. No son horas tampoco, ¿eh? Los esperaremos. Si te parece, Emilio, los esperas en tu sitio. Gracias. Y en cuanto suba, ¿hay o no hay? ¿Hay por ahí? Aquí hay uno delante, pero no sé si lo de saltar será una buena idea, ¿eh? Bueno, tú intenta ver si te pueden abrir un huequito por allí, por donde está el señor de seguridad. Y a partir de ahí, pues, tienes por aquí una rampa, tienes por allá otra, por donde tú quieras, ¿no? Venga, aquí viene el representante de pitapitos. Emilio, entonces, vente para acá. O mejor dicho, exacto, vete para allá para que puedas entregar el premio y pueda salir la fotografía correcta. Vamos a darle tiempo, que es joven, pero tiene que correr, ¿eh? Desde luego que sí. Aquí está el representante. Por allí te espera tu premio. Bueno, pues, entonces, ahora sí, cuando se saquen la foto institucional, vamos con los premios también institucionales, Alexis. Sí, señora. ¿Quién habrá ganado, eh? ¿Quién habrá ganado en el apartado de... Enhorabuena, pitapitos. ¿Quién habrá ganado en el apartado de presentación? Tengo por aquí el sobre. ¿Lo abres tú? Yo te aguanto las cosas. Laura, espérate, yo te lo aguanto, yo te lo aguanto. Es que aquí, igual habría que pedir una mesa, algo. Bueno, todo lo arreglamos. No hay ningún problema. Abrimos el sobre para dar lectura al acta y conocer los premios en el apartado de presentación. Ya tenemos todas las autoridades, ciertamente. Está todo preparado. Y vamos allá. Si te parece, Laura, vamos a ponernos aquí delante, en esta marca, donde así... ¿Va bien por aquí, señor director, don Enrique? Donde nos diga. Perfecto. Vamos. ¿Mejor aquí? Venga. Constituido en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Santa Cruz de Tenerife, el jurado para fallar el concurso de murgas adultas del Carnaval 2016 a las 20, 30 horas, compuesto por las siguientes personas. En la modalidad de presentación al mejor disfraz, Mario Muñiz Pérez, profesor del ciclo formativo de grado superior de la Escuela de Arte y Superior de Diseño, Fernando Esteves. Diana Agudo Bermúdez, técnico superior en estilismo e indumentaria. Y Juan Luis Fernández Rodríguez, licenciado en Bellas Artes y dibujante. Actuando como secretaria, Rosa María Anderson Caballero, personal funcionario de la organización de fiestas. Los miembros del jurado acuerdan por unanimidad declarar el siguiente fallo. Accesis de presentación al mejor disfraz. Tras contra. A la murga, tras contra, que se llevan un accesis en presentación. Por aquí, por aquí, por aquí. Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gaga. Entrega el premio. y Tegas de Tacoronte. José Alberto Díaz Estebanes, de León, entregando este accesis en el apartado de presentación. Acompañado, como decíamos, de Jennifer García Dorta, Ferretería Chávez, representante de Ferretería Chávez de Guamasa y Tegas de Tacoronte. Seguimos adelante. Seguimos adelante con el tercer premio de presentación al mejor disfraz. Murga, Los que son, son. Tercer premio de presentación. Entrega el premio José Carlos Hacha Domínguez, Teniente de Alcalde. Acompañado por la candidata Andrea Navarro de León, representante de Peña Deportivo Benéfica Salamanca, Energía, Instalaciones Eléctricas y Automáticas Yara Creations. Aquí están Los que son, son, que se llevan ya un segundo premio en esta noche. Y eso debe ser muy interesante para este colectivo. Reconfortante un tercer premio de presentación. Y todavía no hemos terminado, ¿eh? Bueno, y lo que queda, y lo que queda, y lo que queda. Vamos a por el segundo premio, Laura. Segundo premio de presentación al mejor disfraz a... Murga, Diablos Locos. Segundo premio de presentación, Murga, Diablos Locos. Entrega el premio Saida Candelaria González Rodríguez, Teniente de Alcalde, y le acompaña la candidata Manuela Hernández León, representante de Fuente Alta. Segundo premio de presentación para estos turistas que vinieron en la fase, no sé si lo recuerdan y si no se lo recuerdo yo, vinieron en la guagua turística de Santa Cruz de Tenerife, montando un jaleo impresionante por todo Santa Cruz. Pues aquí están con un premio que es el segundo en el apartado de presentación. El segundo en el apartado de presentación. Todavía queda el primero. Pues adelante, compañera. ¿Qué es el primer premio? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Lo decimos, ¿no? Venga, primer premio de presentación al mejor de frase, a la Murga. ¡Los Mamelucos! Los faunos llegaron al carnaval para triunfar. Aquí están. Qué colorido, ¿eh? Un diseño de Javier Frankis, autor del cartel del carnaval de Santa Cruz de Tenerife en esta edición 2016. No le falta detalle, hay que decirlo, exacto. Entrega el premio. María Candelaria de León León, presidenta del organismo Autónomo de Fiestas, acompañada por Tamara Siberio Delgado, representante de Grupo Fedola. Aquí está el primer premio de presentación en este año 2016. Y además lo viven, ¿eh? Lo viven, lo viven. Y lo disfrutan, y lo posan para las mejores fotografías y tomas de todos los compañeros de los medios de comunicación. Vamos a por el apartado de interpretación. Vamos por los premios grandes. Interpretación, a ver. ¿Siempre me dejas el sobre mí? Con los nervios que yo paso. A ver. Exacto. ¿Te toca? Venga. Laura, adelante. Vale. Constituido en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Santa Cruz de Tenerife, el jurado para fallar el concurso de final de murgas adultas del Carnaval 2016 a las 20.30 horas, compuesto por las siguientes personas en la modalidad de interpretación. Iván García, periodista del programa Espejo Canaria y de Canal 6. Melisa Torres, periodista de la Cadena COPE. Paco El Chino, director de la Murga Chichiribiches, locutor y conocedor del Carnaval. Domingo Hernández, Murguero. Naomi Santos, directora del show Haciendo Cultura y distribuidora de Abubukaka. Frank León, actor e intérprete. Besay Pérez, músico y cantante. Mercedes Cabrera Amador, cantante y profesora de música. Felipe Neri, director de la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife. Actuando como secretaria, Rosa María Anderson Caballero. Hay que recordar que se otorgan placas de participación a las murgas no premiadas en el apartado de presentación y que no han alcanzado a la final. Y esas murgas han sido los chinchosos, más que locas, ni muchas ni pocas, los cosicudos, marchilongas, desbocados, rebotados, clandestinas, burlonas, murga irónico, triquiconas, y los trabas. Todas estas murgas van a recibir una placa que se les hará entrega en cuestión de unos minutos en cuanto procedamos a conocer los premios en el apartado de interpretación. Los miembros del jurado finalmente acuerdan por unanimidad declarar el siguiente fallo. Accessit de interpretación. Murga Diablos Loco. Entrega el premio José Alberto Díaz Esteban es de León acompañado por la candidata Tamara Siberio Delgado representante del grupo Fedola. Ahí ven al teniente de alcalde José Alberto Díaz Esteban es de León junto a la candidata Tamara Siberio Delgado entregando este Accessit de interpretación a la Murga Los Diablos Locos sacándose esa fotografía. También se llevan dos premios, ¿eh? Desde luego. Dos premios estupendos para las vitrinas del local. Seguimos adelante con un tercer premio que anda pululando por ahí, ¿no? A ver, señoras, señores tercer premio de interpretación a la Murga La Traviata entrega el premio Damaso Arteaga Suárez teniente de alcalde acompañado de la candidata Manuela Hernández León representante de Fuente Alta. Tercer premio de interpretación 2016 Murga La Traviata con Damaso Arteaga entregando el premio acompañado por Manuela Hernández León que actúa como representante de Fuente Alta. Ahí están también los componentes de La Traviata sacándose esa fotografía con el tercer premio de interpretación y qué nervios, Alexi. Sobre todo los murgueros y murgueras nerviosos. Enhorabuena, chicos, también a ustedes. Enhorabuena. Vamos a por el segundo premio. Vamos a por y que se está acabando la noche ya. Dios mío, querido. Qué es lo que va a pasar. Está nervioso, yo sí. Vamos a entregar el segundo premio. Segundo premio de interpretación 2016 a la Murga Los Bambones. ¡Bambones! Segundo premio de interpretación Bambones entregado por María Luisa Zamora, teniente de alcalde. Y con la candidata Andrea Navarro de León de la Peña Deportiva Benéfica Salamanca y energía de instalaciones eléctricas y automáticas Yara Creations. Ahí está el segundo premio de interpretación para Los Bambones. Y llega el momento. Se retira Los Bambones con nuestra felicitación por supuesto. Y con su segundo premio y... Vamos a por el primer premio de interpretación Laura. Preparados, listos ya. Primer premio de interpretación a la Murga. Una, dos y tres. Los Mamelucos. Entrega el premio Gladys de León, nuestra concejal presidenta del organismo autódromo de fiestas. Acompañado por la candidata Jennifer García Dorta de Perretería Chávez de Guamasa y Tegas Tacoronte. Primer premio de interpretación para Mamelucos que se reencuentran con este gran premio después de tantísimos años y desde luego nos alegramos muchísimo por tanto ellos como por todos los otros premiados indiscutiblemente. Vamos a ver si conseguimos contener la emoción para obtener una foto que para ellos seguro va a pasar a la historia. Una foto muy espontánea porque la alegría les puede. Ahí está Serás Casanova. Me parece que Serás Casanova porque la emoción desde luego les invade. Y las felicitaciones del resto de Murga también, es normal. Gladys de León arropada por estos faunos nuestra presidenta del organismo autónomo de fiestas, un histórico Fermín que estará muy contento, muy feliz, enhorabuena a Mamelucos que se reencuentran con un primer premio después de no sé cuántos años. Hacía muchos años, la emoción y 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 la emoción representada por su director Serás Casanova. Doblete, Doblete, primero y primero. Hacía muchísimos años que no existía este doblete en las murgas adultos. Qué emoción, la verdad es que no queda otra sino darle la inhorabuena a Mamelucos por ese doblete pero también a todas las murgas porque lo han hecho fantásticamente bien. Es mucho el esfuerzo que hay detrás de la representación encima del escenario y hay que agradecérselo. Un esfuerzo que se ha visto compensado una vez más con el apoyo de todos ustedes. Hasta aquí llegamos con este día de hoy fantástico. Que sean ustedes felices, enhorabuena a los premiados y muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en el carnaval. Nos vemos en el carnaval. Muchísimas gracias. Gracias.